Nosotros, si se ha ampliado la conciliación obligatoria por 10 días más de la Subsecretaría de Trabajo, nosotros siempre nos van a encontrar en una mesa de conversación y negociación para llevar la mejora a todo el personal de salud. No solamente los médicos, enfermeros, técnicos, etc. Este ministro se tiene que ocupar de todo el personal de salud. Así que el sindicato médico, el que ha hecho esta presentación formal de medidas de fuerza, que ahora están en la conciliación obligatoria. Y vamos a seguir conversando permanentemente como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir solucionando los problemas como lo hemos hecho hasta ahora. En la medida que la problemática esté al alcance de este ministerio y desde el Ejecutivo. Ustedes habían decidido, que pese a la negociación en conciliación obligatoria, hacer aumentos, algunos porcentajes de aumentos. ¿Se pueden hacer aún más? ¿Es eso lo que están exigiendo específicamente? ¿O hay otros temas que lo exigen? Los aumentos que se han dado en salud en general han sido varios. Primero, mantuvimos el, por decreto del gobernador, se mantuvo el que se vencía en diciembre, el punto del ex-COVID, que era el 25% del sueldo básico. Eso se perdía en diciembre y el gobernador pidió que eso se extendiera y se mantuviera firme. No solamente como es COVID, sino cambiándole el nombre para que ya quedara firme en los recibos de sueldo en forma permanente. No ajustado a un momento de emergencia. Quedó permanente, como personal crítico. Eso para todo el personal de salud. Luego se pasó que era un reclamo de los gremios de la salud. Hace 14 años pasaron un monto fijo, que era el único monto fijo que quedaba, pasarlo al sueldo básico. Se pasó el sueldo básico en las dos leyes, 71Q y 1148. También ha pedido el gobernador eso porque no quería más montos fijos en los sueldos, así que accedimos a eso. Eso aumenta el sueldo básico y por ende todos los ítems porcentuales que aplican sobre el básico. El mes pasado se hizo un nuevo aumento al ítem de profesionalidad, del 20% sobre ese ítem. Ya está comprometido para este mes un aumento del 10% en el ítem de justamente personal crítico, el decreto que se mantuvo. Por lo cual se han ido haciendo mejoras en forma permanente. Otro reclamo que fue el personal, los médicos de ginecología de la Guardia Activa del Hospital Rawson, también 14 años pidiendo pasar al decreto que los avalaba como cobrando el plus. como personal de guardia activa, los hemos pasado también a ese decreto. Por eso son muchas las soluciones que se han dado, reclamos de muchos años que venían haciendo y los hemos ido solucionando. La Guardia Activa Congressional Los medios de Inscluso Los medios de Inscluso Los medios de Inscluso Los medios de thankfully Los medios de Inscluso Si nos ayudan también